Jorge, permítame compañeros, pues precisamente ese tema, preguntémosle a esta hora desde Montería a un hombre que es un gran técnico, por supuesto, y que además analiza muy bien el fútbol. El profesor César Torres, un saludo especial, bienvenido al Supercombo del Deporte aquí en Cali, y denos la percepción de lo que usted vio, de su concepto de lo que vio ayer en el Juego de Colombia. Un saludo especial, ¿cómo ha estado? Silvio, buenas tardes, un saludo especial a todos. A tus compañeros, a todos los oyentes, y bueno, yo creo que el partido, a mi consideración, fue un buen primer tiempo, bien planqueado, donde buscamos contrarrestar las potencialidades que tiene Brasil. En algún momento depresionó alto, otros en tercio medio, y otros en bloque bajo. Y la idea, pues, después de controlando, era buscar atacarlos, y eso se vio bien en el primer tiempo. Yo hablo, en el segundo tiempo considero que Colombia no pudo aguantar la dinámica de Brasil y sus variantes, ¿no? Porque ellos, al verse controlados, hicieron variantes, y esas variantes le dieron una dinámica más al juego. Y lo de Vinicius, los que ingresaron, le dieron otro cambio de ritmo al partido, y ahí fue lo que creo que Colombia se quedó un poco con las variantes que ingresaron. No obtuvieron esa intensidad y esa dinámica hasta que lograron permear la estructura estratégica que había montado el toque. Y entonces llegó el gol, ¿no? Que el aporte tiene un resultado negativo para nosotros. Cierto. Pero, pues, dice un hombre, se está enfrentando a Brasil. Yo siempre he pensado que son de esos partidos que es más fácil perder que ganar. Y eso no quiere decir que vaya a siempre salir derrotado ante un grande. ¿Cierto? Pero es que es Brasil. Es que quedó demostrado que Colombia le planteó bien estratégicamente, pero no aguantó porque Brasil tiene unas mejores armas. Y eso está demostrado en las eliminatorias, eso está demostrado en la historia y demás. A mí me parece que estamos en lo que estamos. Esto es nuestra realidad. No podemos pretender que porque no se le ganó a Brasil, entonces, pues, hacer un ruido enorme. Tenemos que buscar las clasificaciones por otro lado, realmente. No con Brasil. Para mí, aquí uno se ilusiona y cuando va el primer tiempo uno dice, bueno, estamos compitiendo. Yo vi un equipo con jerarquía, bien parado, tirando a los ojos al rival. Y eso quiere decir que es muy avanzado, pero no desconozcamos. Es que nosotros somos muy extremistas. Yo acabo de escuchar el comentario de tu compañero y te voy a poner un ejemplo, pues, que no sé si vaya al lugar. Tuviste la final de Pereira y Nacional, ¿cierto? Sí. Bueno, Pereira fue jugada de mano a mano Nacional y como quedó cinco, le hicieron cinco. Esto no es de emoción, esto es de reconocimiento de que al frente tiene un rival que es individual y colectivamente más que Colombia. Después, con las herramientas que yo tengo, ¿cómo lo controlo y cómo le hago daño? Entonces, no podemos pensar, pues, como a la ligera, como un equipo que es pentacampeón del mundo y que tiene los mejores jugadores, la mayoría de los mejores jugadores del mundo. Profe, ¿pero usted vio todo el partido Pereira Nacional? ¿Señor? ¿Usted vio todo el partido Pereira Nacional? Todo, todo. Bueno, porque si usted me acompaña a revisar el primer tiempo del partido, debió terminarlo ganando Pereira. Gracias a su valentía, gracias a su propuesta y gracias a mirar a los ojos como usted mismo reconoce que hizo Colombia ante Brasil. Entonces, el primer tiempo de Colombia ante Brasil a mí me demuestra que sí se puede. Y el primer tiempo de Pereira contra Nacional me demuestra que sí se puede. Porque es que decir lo otro es como decir que si se defiende, no hubiera perdido cinco a cero. No sé quién lo garantiza. No sé quién lo puede garantizar. No pongas palabras que yo no he dicho. Yo no he dicho que salga a defenderse. Yo digo que respete al rival. Si Nacional tiene la misma posibilidad, es que todo Pereira el partido cae 8-0. Si Brasil tiene cuatro chances de gol, el partido con Colombia queda 4-0. Y la posición donde Colombia ahí tiene cuatro, Colombia mete uno o dos. Es que el nivel y calidad individual es distinto. A eso es que yo me refiero. Yo no me estoy refiriendo a que hay que salir a defenderse y meternos debajo de los hartos. Estoy diciendo que hay que respetarlos ahí al frente y estratégicamente hay que plantear un partido. Yo jugué con Nacional acá. Metimos seis posibilidades para el gol. Y no metimos ni un gol. Y si Nacional no está esa posibilidad de gol a nosotros, perdemos 4-0 mínimo por la caliente y igual que quieren ellos. A eso es que yo voy. En eso estamos de acuerdo, profe. En eso estamos total y enteramente de acuerdo. La diferencia, la diferencia individual. Por eso lo que uno aspira y sueña es que el soporte táctico y la estrategia nos conduzcan a esa posibilidad de equiparar y de lograr ese famoso sueño del resultado. A eso es que yo voy. Y yo te voy y te pregunto. Yo sé que el arquero Tizana salvó a Nacional en 3-4 chances de gol que tuvo Pereira. ¿Pero vos que preferís perder 1-0 en la primera final o perder 5-0? No, claro. Lo que pasa es que, profe, si Pereira no sale y no va a intentar hacer esos cuatro, no me garantiza nadie que no me hace los 5 Nacional. Evidentemente ya ha jugado el partido, eso sucedió. Pero yo me quedé aplaudiendo y creo que como ayer a Colombia, a Pereira, yo me terminé haciéndole el reconocimiento y aplaudiéndolo por esa valentía de haberlo intentado. Es que es el sueño de una final, una primera final que tiene el Deportivo Pereira. Pues yo voy y la busco. Yo voy y busco el sueño. Si después lo pierdo y no lo intenté, creo que quedo mucho más arrepentido. Ese es mi punto de vista, profe. Yo quedo confundido con el profesor Torres que diga que son conceptos a la ligera pensar que salir a atacar al grande, al golead, de parte de él, que es un técnico que está en un equipo chico y que ha mostrado que tiene precisamente esa rebeldía sin achicarse, sin amilanarse, con equipo chico, de un presupuesto bajo, salir a enfrentar a los grandes de tú a tú y ponerlos a complicar. Pues no sé, no sé por qué ese concepto de usted, profe, Darío. No, ¿qué te confundió? Si lo que te estoy diciendo es que me gustó mucho el primer equipo de Colombia, donde controló Brasil, cuando Pudo lo atacó, Brasil no encontró espacios. Y lo que yo digo es que el segundo tiempo ellos nos superan con las variantes, con la intensidad, porque las variantes de ellos ingresaron de una manera y una dinámica distinta a las que ingresaron las de nosotros. Bueno, pues, imagínate ustedes Colombia jugándole a Brasil en presión alta y dejando 40 metros a las espaldas, pues te masan, te masan. Yo digo que es que el componente estratégico no puede, no puede hablarse a la dirigente, hay que respetar, es el mejor equipo de la eliminatoria y uno no puede tomar esos planteamientos. No me parece que el planteamiento fue correcto, el remate, el planteamiento no, no, no fue como que se quiso, porque el resultado sí lo muestra y el rendimiento también, pero después pienso que el ingreso yo creo que se falló, mas no el planteamiento del profe. Oiga, profe, ¿y qué planteamiento le va a hacer hoy al Cali? ¿El de Colombia o el de Brasil? No, el de Jaguars. El de Jaguars. Pero, ¿se parece más a cuál? No, ninguno, porque yo no tengo ni nada, ni buen zapata, ni nada, ¿no? Yo tengo a Alto Correntería, a Maizu Palanca, a Nelino Tapia, a Jaguars, el de Juega cae lo cae, el que está listo a los partidos, el que hizo una gran posibilidad de llegar a la última vez de con vida, ¿no? No, pero usted, pero, 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 yo tengo una capacidad integral, anda en buen momento y no puedo hacer respuesta. Tengo que ser muy ordenado y muy agresivo. Sí, sí, sí. Aquí hemos dicho que para el Cali, que está ya en las, en la, en los cuadrangulares, si hay un partido que le puede decir para qué está y de qué está hecho, es este frente a ustedes. Porque, de todas maneras, profe, usted en casa, con los suyos, en su campo, sí trata de, de, de ser mucho más protagonista. Sí, va a ser un lindo juego, va a ser, porque ellos vienen bien y casi que están en uno, ya clasificados, por la diferencia de goles, casi que un punto más. Y nosotros, oye te digo, hemos jugado a los 18 finales, porque jugar con el tema del, del lastre, el descenso todo el año, todo este semestre, todo es fácil. Y ellos, entonces, hoy, bien aflojamos ya eso, ya lo superamos, pero queremos ver esto, hermano. Y la ilusión es llegar hasta el último partido con posibilidades. Tú sabes que la liga nuestra siempre se apresta al final y está así siempre en la última fecha, se define todo y esa la ilusión no es. Bueno, sigue haciendo cuentas para, de pronto, una posible entrada entre los ocho, contando con los puntos de hoy. No, yo no cuento con ellos, yo voy a competir con ellos, vamos a hacer, que mi equipo tenga una buena noche hoy, y esto es lo que ha mostrado en la mayoría de la liga, y consigue el resultado, y seguir soñando hasta la última fecha. 12.22 minutos. Gracias, profesor César Torres, por estar en el Supercombo del Deporte. Muy amable. Sí. La pausa. Supercombo del Deporte. El programa de todos. El programa de todos. Todos. Amigo microempresario, pequeños comerciantes, tiendas de barrio y pymes en general, necesitan crédito rápido para impulsar su negocio. No se... No se... No se... No se... No se...